Bueno, la Universidad de Los Pascal tiene tres inicios al año, uno en marzo, otro en agosto y este de noviembre, para aquellos que por ahí todavía quedaron relegados y no pudieron comenzar para no perder el año, ¿no? Este de noviembre lo que tiene de bueno es que tiene muchos beneficios económicos porque tiene generalmente el 100% de la matrícula bonificada, se pagan dos cuotas menos el primer año de cursado y bueno, es como te digo, para aquel que todavía no se decidió en el año, no perderlo porque, bueno, podría cursar durante el verano y llegar a marzo ya con el primer semestre de cualquier carrera cursada, ¿sí? Dentro de las carreras, bueno, tenemos una vasta oferta, hay más de 30 carreras universitarias en modalidad online, todo lo que es online, digamos, bueno, realmente es fantástico porque tiene una modalidad muy flexible, es perfectamente adaptable a quien trabaja, a quien tiene familia, inclusive para los chicos que terminan la secundaria, si bien esto es arancelado, termina siendo mucho más económico que la opción de trasladarse a una ciudad, sea Santa Fe, sea Rafael, sea Rosario, lo que sea, para estudiar, digamos, porque evita todo lo que es costos de viáticos, de alojamiento, el alumno puede seguir con sus actividades diarias, con sus amigos, con su deporte favorito, haciendo lo que le gusta y como te digo, inclusive buscando un trabajo para poder, bueno, afrontar el gasto de sus propios estudios, así que en este sentido, como te digo, más que flexible en la modalidad y adaptada a todo aquel que quiera estudiar. Bien. Cuando hablamos de las más de 30 propuestas académicas, ¿cuáles son las más elegidas? ¿Cuáles son las más frecuentes que la masa de alumnado dice mayoritariamente vamos por acá? Bueno, antiguamente era la carrera de abogacía, ¿sí? Hoy por hoy están saliendo muchas carreras nuevas, por ejemplo, este año estuvo lo que es negocios digitales, bueno, ya hace otros varios años que tenemos, por ejemplo, lo que es periodismo, comunicación, publicidad, hay de todo, digamos, están organizadas por temáticas, hay en la parte de gestión de empresas, de comunicación, de ambiente y, bueno, por ejemplo, están más abocadas a lo que es la industria, como gestión ambiental, higiene y seguridad laboral, que son carreras que realmente tienen un perfil muy interesante porque, bueno, es un cambio en la mirada, digamos, de la gestión de empresas, ¿no es cierto? Y todas las empresas están requiriendo a profesionales de este estilo, así que, bueno, también son carreras que están muy buscadas en este momento. Dentro de la parte de seguridad, también es una de las que más sale, tanto lo que es la licenciatura en seguridad, que es la carrera completa, como los ciclos de seguridad que son para quienes ya tienen un título anterior, generalmente que están desarrollando su carrera en la faz policial o gubernamental, y, bueno, quieren complementar con este ciclo, digamos, lo que están estudiando. Claro, claro. Cuando hablamos de la modalidad online, el dictado de clases, digamos, ¿se envía un link donde el alumno puede seguir en vivo la clase que imparte el profesor o están en cápsulas, como se dice habitualmente, y se le envía la cátedra o el material para que el alumno estudie? No, en realidad es justamente esto lo que te hablaba de la flexibilidad que tiene esta modalidad, porque todo está desarrollado a través de una plataforma, ¿sí?, a la que tiene acceso el alumno sin necesidad de bajar programas especiales a través de cualquier computadora y uso de internet, inclusive también hay aplicaciones telefónicas, digamos, donde puede ir haciendo el seguimiento. Todo lo que necesita está cargado en esa plataforma desde el primer día, de tal manera que el alumno, digamos, puede organizarse previamente sin necesidad de esperar que el profesor le envíe el material, sino que todo el material está ahí, tiene lo que es contenidos, tiene foros, tiene espacios de tutoría, las clases están en formato de video y las puede ver, digamos, en el momento que quiera, ver y rever las veces que necesite. Entonces, como te decía, esto es lo bueno, que el alumno puede elegir sus propios horarios de cursado, ¿sí?, y ya tiene todo disponible. Inclusive, si en algún momento, en una semana está complicado, esa semana, bueno, directamente no toca nada y a la semana siguiente puede retomar sin problema. Claro, claro, está muy bien. Por eso te digo que es una modalidad que está muy buena, porque simplemente es tener la voluntad de estudiar, y, digamos, ya no es más el condicionante que a veces uno tiene un trabajo, tiene determinados horarios, no puede asistir a una clase, y eso ya le va determinando que vaya atrasándose en su carrera. Acá no, acá lo puede, como te digo, acomodar a su propio tiempo, a sus actividades, ¿sí?, y va a ser independiente el cursado de si cambia de trabajo, si consigue trabajo, si se casa, si tiene familia, lo que sea, si se muda. De todas maneras, siempre va a estar el contenido ahí disponible para cuando el alumno pueda utilizarlo. Bien, bien. Solamente son presenciales los exámenes finales, ¿sí? En este momento también estaban siendo virtuales, bueno, a medida que se levante la pandemia van a volver a ser presenciales, es la única actividad presencial que tiene esta modalidad. Está muy bien. ¿Y el título otorgado por la universidad y por cada una de las materias que se imparten tiene validez, obviamente, nacional? Sí, los títulos son oficiales de validez nacional. La Universidad de Blas Pascal tiene una bimodalidad desde que inició, en el 2000, hace más de 20 años. La Universidad de Blas Pascal tiene los mismos docentes, los mismos programas para las dos modalidades, tanto en campus, en Córdoba, como en la online. O sea que, digamos, no hay una distinción de título a distancia, no. El título, el que se reciba de contador, va a ser contador de la Universidad de Blas Pascal. Hay contadores que han estudiado en forma presencial y otros online. Pero con los mismos programas, contenidos, docentes, la misma plataforma, es exactamente igual. Por eso, digamos, de alguna manera garantiza el aprendizaje, porque aparte la universidad también, además de lo que es los contenidos disciplinares, también agrega todo lo que es conocimientos de habilidades blandas, todo lo que es negociación, trabajo en equipo, que hoy son fundamentales, digamos, a la hora de recibirse y poder insertarse en el mercado laboral, tener todas estas habilidades de gestión, de comunicación interpersonal, de inteligencia emocional, digamos, todo ese tipo de cosas que hoy son lo más requerido, digamos, más allá del conocimiento que debe tener cada profesional. Entonces, eso complementa, y como te digo, hay muchas videoconferencias, está todo el material dispuesto para que el alumno tenga un conocimiento completo. Y además, también, el eje de la universidad es saber y saber hacer. O sea, que todas las actividades que están planteadas dentro de la plataforma siempre tienen como objeto una representación sería de lo que es la vida laboral, ¿sí? Entonces, son como ejercicios que reproducen lo que va a hacer el alumno una vez que se reciba. Para que esa brecha, digamos, entre el estudiante y el trabajador, digamos, no sea tan lejana, digamos, como era en un principio. Porque antes uno estudiaba, se recibía, después al momento de trabajar, la verdad que se complicaba bastante. Porque, digamos, nada que ver lo que era la teoría, digamos, con la práctica. Hoy se trabajan en forma conjunta, ¿sí? Para que el alumno tenga todos los conocimientos y, como te digo, se pueda adaptar perfectamente en el momento que se reciba a cualquier trabajo. Está muy bien. Olga, para aquella gente que quiera recabar información, que necesite algo de... Bueno, puede hacerlo, digamos, nosotros tenemos varias sedes, ¿no es cierto? Tenemos dos sedes físicas, en Humboldt y en Rafaela, y después tenemos sedes virtuales, como el de San Carlos, en Esperanza, en Sunchales. Nos encuentran a través de Red Pascal, en cualquiera de las redes, Red Pascal Humboldt, San Carlos, en Instagram, en Facebook, ¿sí? O, en forma telefónica, ahí en las mismas redes, figuran los teléfonos de cada sede en particular. Y así que pueden contactarse, recabar información. Ya está abierta la inscripción para este inicio de noviembre y también para un inicio de marzo. Y en este inicio de marzo, si vos me permitís un segundito más, quería contarles que hay novedades, hay carreras nuevas. Hay cuatro carreras nuevas, hay dos ciclos de licenciatura, uno en educación inicial y otro en educación primaria, para todos los que son profesores y maestros de estos niveles, que tiende, digamos, a complementar lo que ya han estudiado, digamos, con todo lo nuevo, todo lo que es tecnología, nuevas tecnologías, cómo introducirlas, cómo manejarlas, bueno, cómo hacer el tema de planificaciones, llevados al contexto de hoy. O sea que realmente están muy interesantes. Y por otro lado, tenemos dos carreras en operaciones y logística, que están más dedicadas a lo que es las empresas, sobre todo las empresas de gran envergadura, donde tienen, digamos, que hacer distintas distribuciones, compras, ventas dentro del país o fuera. Y una licenciatura en relaciones internacionales, que, bueno, también la universidad está trabajando siempre, digamos, en lo que se viene a nivel global, ¿sí? Porque hoy, por hoy, digamos, todas las carreras, uno puede estudiar acá y estar trabajando para una empresa de Estados Unidos, de España, de Canadá. Entonces, está bueno, digamos, todas estas carreras que siempre tienen como contexto lo global, ¿sí? Bueno, está de relaciones internacionales y la de operaciones y logística, van dirigidas específicamente al sector empresario de ese estilo. Bueno, hay relaciones internacionales también a la parte gubernamental y demás. Así que, bueno, son muy lindas propuestas. Esperemos que tengan eco. Y, bueno, los invitamos a todos a que nos visiten, que conozcan nuestra oferta a través de las redes, que nos consulten. Por ahí, dentro de la red, van a haber muchísimas, porque no solamente tiene carreras, sino también hay diplomatura, posgrados, hay un secundario. Así que pueden ir consultando sobre alguna en particular para poder conocer los detalles, los inicios.